¡Suscríbete al canal! Este audio lo voy a tener que mejorar, lo voy a tener que estar, ¿vale? Quería estar grabando desde fuera para que lo veáis, pero voy a tener que mejorar el audio. Esta ha puesto hoy el segundo huevado de aborto, no vale, no vale. No sé yo si es la hembra que no vale para criar, está muy floja o lo que sea, pero bueno. Le dejamos un nido ahí porque se mete dentro. Este está incubando huevos blancos, no están pisados, pero está con este macho, el macho le da de comer. Y todo, así que a ver si para la siguiente puesta saca algo. Esta igual, esta igual. A ver si para la siguiente puesta nos da algo. Esta es la única que nos va a dar. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Un saludo a mi colega el auténtico! ¡Ay, el auténtico! ¡Ay, el auténtico loco! ¿Qué dice? ¿Qué dice mi loco? A ver cuando baja por estas tierras y nos vemos, cabrón. Carmina, vete a... Al final, te veo porque suba yo en vez de porque bajes tú. ¡Ay, mi loco! Ahí, un abrazo, un abrazo muy grande. ¡Tete! Un abrazo muy grande. Es que el auténtico, tenía que saludar yo el auténtico, que hacía mucho, mucho tiempo que no... Que no hablaba con él, y el otro día he hablado con él, y le he dicho, te voy a saludar, auténtico. Coleguita mío, que estaba aquí, se fue. Espero que te haya ido para no volver, cabrón. Espero que te haya ido para no volver. Por nada, chavales, ya sabéis. Ya habéis visto. No sé por qué eso se ve así. ¿Qué es lo que hicieron? Él le está muy chungo. Ah, mirá lo que le he puesto. No se va a ver muy bien. A ver. Le he puesto ahí una pequeña piscinita. A ver. Una pequeña piscinita, le he puesto sus piedras y tal, para que bajen ahí. Pero eso se va a sustituir. Eso ha sido una prueba, nada más. Hace una prueba. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer lo que no hice para la voladera de la casa. Lo que no conseguí hacer para la voladera de la casa, se lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer una pequeña, a ver. Vamos a hacerle ahí una pequeña de esta. Lo diré. Una pequeña cascada. No va a ser invento mío, es que se la he copiado a un compañero que lo he visto ahí, que le ha hecho para las ninfas. Y se lo voy a hacer así. Y se lo voy a hacer. Anunciando el próximo video. Espero que os guste. Nada chavales. Hemos preparado pasta hoy. Hemos preparado pasta. Le hemos echado ocho almendras. A un tarro pequeño de los de Colacao, ¿eh? Ocho almendras. Pasta rayo disole. Semillita de la salud. Y veremos a ver si no empieza más otra pasta, que el otro día ya me ha dicho un compañero. Dice, a ver. Dos huevos batidos al microondas. Dice eso. A poquito, a poquito. Miren, no, ve. No sé dónde está. Mira cuál, mira cuál. A ver si dice algo. Me puedo subir el audio. Subir el audio, miren. Para que lo podáis escuchar. Porque si no, no se escucha nada, loco. No se escucha nada. Un saludico de aquí para Francia también. Para Minoquito de Francia. Para Minoco. Ahí es un huevo. Pues nada. Y este año, ¿qué vamos a hacer? Pues mire. He retado al compañero de Alequín portugués. Naviario Alequín portugués. El chavalillo. Apoyarlo, apoyarlo, cabrones. Meterlo en su canal. Meterlo en su canal y apoyar al chaval. Hombre, si ha seguido hasta aquí. Escuchando a la majara del ave. Cinco minutos. Escucha al chaval tres. Escucha al chaval tres, por lo menos. Que no va a perder nada. Que más pierden el barrio. Pues bueno, lo he retado al chaval. Y dice que el único pichón que tiene por ahora. Me acepta el reto y lo va a poner a educar. Se escuchará la máquina de fondo. Es un compañero que hay por aquí. También se dedica a la madera. Ya le he dicho que me hace falta un educador. Así que esos tres pichones. El día de anillamiento. Le daremos un poquito más. Y lo llevo para la casa. Lo llevo para la casa. La parienta me lo empapilla. Y lo metemos en el educador. No ver, ¿verdad? Así que nada, chavales. Un video rápido. Lo justo que he tenido para sentarme y fumarme el cigarro. Que no podemos estar aquí tampoco todos los días. No sé si meter pájaro o llevármelo. Porque la verdad que el jilguerito pinta bien. Pero donde yo vivo hace mucho viento tordilla. Y no me gusta nada. Así que nada. Me quedo con los verdones allí. Dejo el jilguerillo ahí. Que ese es su sitio. Y el verdón en ese tornillo que veía ahí. Ese es su sitio. Así que chavales. Recordad. Like. Suscribirse. Buen rollito. Y hasta el próximo video. No se olvidéis de mí, cabrones. Que yo no me olvido de vosotros. ¿Vale o no? Venga, vamos a ver si podemos hacer videos más menudo. Todos los pájaros tienen gris, ¿eh? Todos tienen gris. Y la mosaico. Carciocolina. Mansarva. Pero nada. Voy a tener que ir hoy a por un par de huesos de sepia. Y echárselo de chopo de toda la vida. Rallarlo y echárselo a la pata. Porque así come obligado calcio. Yo creo que entrará el calcio más directo que con la calciocolina. Así que ya está, chavales. Ya sabéis. Y like. Y suscribirse. Buen rollito. No me olvidéis, cabrones. Que yo no me olvido de vosotros. Y hasta el próximo video. ¿Vale? Vamos a darle traya a esta. Ven si de dos jirgueros se acaban algo bonito. Hay que prepararle la fuente. Y hay que prepararle el nido. Pero todo a su debido tiempo. Venga, chavales. No me olvidéis. Venga, vamos al lío. Dale. Dale a la campanita. Ya te ha llegado el aviso, hermano. Tum, tum, tum. Campanita. Pon. Le da y activa la campanita. Vamos al lío. 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 Vamos al lío.